No, pues que onda, ahora estamos aquí desde Rosarito y les voy a presentar a lo que viene haciendo el grupo MP, a ver muchachos, se presenta porfa Que onda, yo soy el verso MP, la materia prima Yo soy Enrique Angelica Black Soul Es aquí de Rita AK-40 Flow El Realista, ya saben, no? Ok, a ver muchachos, cuanto tiempo tienen perteneciendo al movimiento Hip Hop? Principalmente, pues yo tengo como dos años Dos años que me integré ya grabando rolas, no? Pero originalmente tengo como unos cinco años siguiendo la cultura Y pues aquí estamos dándole duro y apoyando Yo también tengo como dos años, apenas acabo de engranarme machino en esto Pero aquí estamos dándole día con día más, no? Y pues si No, pues yo tengo igual tres años Pero yo expongo lo que es Electroflow Reggaetón Y así está el movimiento Yo tengo como dos años, igual, no? Hago lo que puedo, no? Eh... A ver como se, como se formó el grupo MP? Y que quiere decir MP? Pues MP es materia prima Y es donde grabamos todos, nos juntamos todos para grabar Y pues aquí estamos dándole, cada uno es independiente Pero juntos somos la materia prima con MP Records Ok No quiero decir nada, solo quiero cantar un poco ¿Puedo cantar o qué? Ya ¿Eh? Ahorita, ahorita Ahorita nos avientan su freestyle acá todos, eh? A ver, y sus ruedas en qué están inspiradas? Qué mensajes le quieren dar a la gente? O sea, alguna inspiración les debe de salir, no? Pues... Sí, en lo principal pues, yo me inspiro en lo que es, en lo que es el party O sea, sábado en la noche es el party Por eso me gusta, es poner Electroflow Porque, o sea, algo movido, algo movido así Es el movimiento que yo manejo Electroflow Reggaetón Eso me caracteriza Pues sí, en lo principal lo que hacemos es para la gente Es lo que hacemos siempre Tratar de conquistar a la gente que nos está a nuestro alrededor Pero pues aquí hay versos, tiene unas palabras para el estilo Sí, pues, yo antes cantaba Under Pero ahorita ya soy Cristiano acá Y pues mi enfoque más es en el cambio de la gente acá Que la gente vea que no nomás es calle, drogas y eso Sino que siempre hay una cosa diferente y algo que te va a llegar a un buen camino Ya, pues, yo le meto lo que es principalmente rap realista O sea, no, yo no... No te voy a decir que te vas con una pistola y eso Porque no es verdad Yo te llevo las verdades de la calle Para las calles, para todas las ruedas y también el amor Es algo bonito y sí, pura cosa real Lo que me pasa y lo que veo Así es A ver, ¿y los han invitado de vendos fueros de aquí en Mexicali? La verdad, no ¿A ni uno? No te pueden, no Ok, pues fuera de Mexicali, ¿no? De la Baja Ah, pues sí De la Baja Otra vez estuve invitando uno a San Felipe, pero no... Se estribó No, no fui, no fui por falta de dinero, sí Oigan, y este... MP o Materia Prima ¿Qué nuevos proyectos, qué este... Qué próximos proyectos tienen para lanzarla a la raza? Ya No, pues, ahorita yo estoy trabajando independiente, un mixtape Va a ser totalmente underground, ¿no? Pero, pues, principalmente es aportar algo nuevo al género Y dándole duro a la doble H y sí, para que... para que estén pendientes, un rap total Yo también tengo algo... algo nuevo aquí, que va a sacar, se llama... Es mi tiempo Y próximamente va a sacar acá, y es sobre todo lo... todo lo que me va a tocar a mí ahora Porque ya sé que es que no está en mi tiempo Ya Sí, pues, yo también estoy próximamente a sacar el... un demo que se llama Electroflow Party Y vendrán varias canciones acá movidas, también de amor, o sea, de reflexión Hay para que próximamente lo esperen de parte de su amigo André y Angelica O sea, pues, yo principalmente no tengo donde grabar, yo grabo con un amigo aquí, con los MP Pero, pues, para cantar a mí ponme un micro y en breve, ¿no? Ya No, eso está bien, eh, pues, la inspiración y todo Oigan, ¿y qué los intenció a pertenecer al movimiento doble H? O sea, a mí me gusta, ¿no? Desde que escuché el rap me gustaba, a mí siempre escuchaba acá con estilo de rap Me pasaba y, pues, eso es lo que me gustó y lo que hago, ¿no? Así es Sí, pues, también es por amor a la música, pues, amor por el arte de la música O sea, me... me ponemos Electroflow, reggaetón, rap, o sea, yo te lo canto, lo que sea O sea, por amor a la música O sea, por amor a la música, igual por amor a la música Es porque en cuanto escuchas la música, si tú sabes que te gusta, de volada saca la inspiración De un rapero, pues, te escuchas la música y de volada saca la inspiración Pues, yo, principalmente, buscaba un medio de desahojo, ya cuando encontré el Hip-Hop Fue ahí, fue cuando, ¡pum!, exploté, ¿no? Y fue el medio que encontré realmente para desahogarme, así, desde ahí, pues, duro, ¿no? Ok, ¿y ustedes cómo ven la materia prima de aquí a cinco años? O sea, aparte de más viejos, ¿no? No, no sé creer No, pues, la gente, cada quien en lo suyo, la gente va a estar bien levantado acá Y yo sí, y tengo fe, ¿no? Que próximamente estaremos acá bien levantados acá, todo Rosarito, toda la Baja California Y todavía México, ¿no? Es la vida alta Sí, pues, todo con... echándole gaya, echándole ganas, poniéndole empeño Con eso todo, todo se puede salir adelante, o sea, el chiste es que tú tengas ganas de hacer algo Y con eso, podemos hacer todo Pues sí, poniéndole empeño a la cosa, vamos a llegar a ser grandes, ¿no? En cinco años Si le ponemos empeño, vamos a llegar hasta Baja California Lo que buscamos es crecer y seguir siendo realistas Como es, en materia prima Ahí lo hice todo una vez, buscamos hacerlo crecer, que más morros se unan Pero que lo tomen en serio, pues, que no es una cura, sino que lo tomen bien por la cultura, pues Y pues sí es lo que estamos haciendo Yo me veo en cinco años visto bien, algo machín, ¿no? Ok, y aparte del rap, ¿qué otros gustos de música tienen? Pues... a mí me gusta todo tipo de música, corridos, banda norteña, la opera, todo Todo que tenga que ver con la música, o sea, a mí me gusta porque es música, o sea, yo la siento la sensación cuando uno tiene amor por la música, pues, de todo Todo, de todo un poco Sí, pues yo no le pongo perro a ninguna música, a mí todo tipo de música me gusta Ok Todo está curado Bueno, disculpe, algo más que quieras decir No, y pues, este... ¿Ustedes son raperos? O sea, ¿les gusta el rap porque por moda? O sea, porque... Ah, mi pasatiempo, o simplemente porque piensan tener una carrera dentro del rap No, pues, yo sé que de esto vamos a vivir, ¿no? Es lo que me gusta, es lo que quiero hacer, es lo que nunca voy a dejar de hacer Así es ¿Me repito la pregunta, por favor? No, pues, ¿qué? No, no, con todo gusto Que sí, o sea, ustedes hacen el rap por pasatiempo, o sea, no más por cura, o por la moda, o simplemente porque, no, pues, ¿sabes qué? Yo sé que voy a llegar a ser alguien más alto, o sea, me voy a dar a conocer, o algo así Ah, pues, yo, amor a la música, o sea, amor por el reggaetón, amor por todo lo movido, o sea, cada... ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar y ponerlas a bailar A ver, que nos enseñe, que nos enseñe, a ver, que nos juega, que juega A ver... Eh, eh, ¡eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ehh, soy mejor cantando que bailando No, pues eso hay que demostrarlo en la tarima Amor por la música, es amor por la música, o sea, ser el exponente de Rosarito... Te diría que por amor al arte, pero en cierta parte es verdad, pero más que nada es por un desahogo personal, espiritual y emocional, ¿no? Es lo que me impulsa a hacer esto y a seguir adelante ¿Y pues algo más que quieran agregar sobre materia prima? ¿Dónde los podemos localizar? ¿Alguna página de internet? ¿MySpace? No sé, para los morros que pues como que dicen Se están dando a conocer y pues que quieren decir A ver si me dan una oportunidad de pertenecer a su grupo A ver si me pueden enseñar o qué sé yo Pues ahorita hay un MySpace que se llama www.myspace.com Diagonal, Materia Prima Records Y ya pues ahí es donde somos más de 20, ¿no? Somos más de 20 raperos que estamos unidos en eso Así es Sí, pues en este show Para los que quieran escuchar mis canciones de Lector Flores www.myspace.com Diagonal, Reggae Music Ahí encontrará música compuesta por mí mismo Ah, pues si quieren escuchar el mío El mío es www.myspace.com Diagonal, Dieciocho, Black Soul Bien www.myspace.com Diagonal, East Flow Ok, y pues algunas palabras que quieran agregar Perdón, agregar para la página de Rap Total Que vinimos desde Tijuana hasta acá Gracias a Rosarito para hacerles esta entrevista Muchas gracias y gracias a toda la gente que nos vino a apoyar Y pues ustedes son los primeros que los entrevistan Así que nos estrenaron Muchas gracias Gracias, no, por haber venido y por estar haciendo esta entrevista Gastar su tiempo en nosotros, ¿no? Gracias Más que no, es dar a conocer el arte Bien, dime qué tal Desde Rosarito para Rap Total Y si me graba, mi voz se escava Tanto que lo tiro y te penetra como graba Es lo que hay El doble H Amor a la cultura pa' que lo miro engrane Y desengrane Para que usted se afane Soy Flow AK-40 Flow El revolucionario Represento al barrio Del barrio para el barrio De la calle pa' la calle Y tú quieres que me calle Esto es lo que hay Representando para Rap Total Y pues esto fue Materia Prima Desde Rosarito y ahí los guachos